Pues vamos a empezar, vamos a conectar con Techu que nos está esperando para hacer una meditación. Hoy domingo sabéis que a esta hora es momento de cerrar la semana y cargarnos de cosas bonitas para el lunes que va a empezar. Techu es yo creo que una de las personas referentes en el ámbito del desarrollo personal en este país y fuera de este país. Está también, como no, en la vida de Gustavo Bertolotto y ambos también hacen un fantástico equipo dentro del Instituto de Potencia en Humano. Y por eso me ha parecido bonito que además de que un día tengamos un directo juntas para hablar de muchísimas cosas, porque sabe de PNL, de coaching, de desarrollo personal, de muchísimas disciplinas y muchísima filosofía también sobre lo que es el ser humano y el ser como tal y la conciencia, me apetecía mucho que tuviéramos una meditación juntas. Y ella me dijo que podríamos hacer una meditación basada en el Qigong. ¿Qué pasaba? Que el Qigong, para los que conocéis un poco, requiere también de movimiento corporal y por temas logísticos de cámara y de pantalla era complicado, pero va a hacer algo amoldado a ello. Voy a contactar con ella para que Techu nos explique qué vamos a hacer. Seguidla si os gusta porque es maravillosa y a ver que nos explique qué vamos a hacer. ¡Qué bonita estás! ¡Anda que tú! Encantada de estar aquí con tanta gente meditando por la paz. ¡Guau! Es que de repente entráis y ya es como pum, otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Venimos ya en modo meditación. Totalmente, a mí me da hasta buh. Vale, cuéntanos, porque Techu tú puedes hacer muchísimas disciplinas, muchísimas propuestas. Lo que nos traes hoy, más o menos por dónde va, cuánto va a durar, cómo lo tenemos que hacer, guíanos un poquito antes de empezar. Bueno, pues yo os cuento. A mí una de las cosas que me gustó del Qigong es que hay veces que yo hago Qigong, que son algunos movimientos preliminares. Qigong significa movimiento de energía. Entonces son algunos movimientos preliminares a la meditación como para hacer fontanería, soltar un poco todos los estancamientos que tenemos en el cuerpo y que muchas veces en este momento, con tanto lío y tanta cosa, pues queremos meditar y cuando de repente nos ponemos, pues hay como mucha ansiedad o de repente aparece todo lo que tenemos dentro y decimos, oh Dios mío, mejor me voy a hacer un pollo al horno, ¿no? Entonces hay veces que mover el cuerpo un ratín antes de ponerse a meditar te favorece que cuando entres en meditación estés en paz. Entonces por eso muchas veces yo ahora recomiendo mover el cuerpo o hacer algún movimiento consciente antes de empezar a meditar. Y esto, como decías tú, muchas veces se hace de pie, pero también se puede hacer perfectamente algunos movimientos justamente antes. Y este para mí, que es el de la paz, es de una belleza increíble. Y en el fondo no sé si tú, porque yo creo que aquí todo el mundo estamos en rollo extrañoide, no con todo lo que está pasando y tenemos que todo el rato ir y volver, ir y volver y estar volviendo continuamente al estado de paz, al estado de amor, al estado de ternura, porque si no es que nos rapta rápidamente el estado de rambo, el estado de pánico y claro, desde ahí no sale ni una conversación bonita, ni una caricia sutil, ni una broma, cará. O sea, que esto es una proposición deshonesta a convertirnos en sembradores de paz para que salga lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, yo por un lado voy a empezar guiando como una inducción para ir hacia nosotros y después abriremos los ojos y haremos algo que a mí me parece precioso, ¿no? Es en realidad decretar en los tres calderos de la medicina china estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con los demás y estoy en paz con la vida. Entonces, esto es lo que se llama en Chikún el canto, ¿no? Cada uno tiene que elegir su canto, ¿no? Hay un canto que es como una afirmación, como se dice un decreto, estoy en paz. Y hay otra gente que eso le chirría un poco y lo quiere decir en intención. Quiero estar en paz conmigo mismo, quiero estar en paz con los demás y quiero estar en paz con la vida, con lo que trae la vida, ¿vale? Entonces, vamos a preparar lo que es los calderos y luego vamos a hacer todos juntos esa gran, ¿no? Esa gran invitación para que llegue a todos los lugares del mundo que podamos llegar, que como somos un montón vamos a llegar a todos, a los cinco continentes. Es que es increíble, es que los domingos se está convirtiendo en un punto de encuentro de meditación, se está corriendo la voz y además estáis llegando personas muy distintas con estilos muy distintos y que estáis mostrando formas distintas y al fin y al cabo trabajar la presencia plena con un bien de calma y en este caso de la paz, ¿no? Es tu propuesta de hoy. Qué bueno. Vale, entonces, ¿qué me recomiendas que haga, Techo? Porque contigo tengo mucha confianza para... ¿Te parece que desde ya te dejé ya mirando al Budita y vas tu guiando y yo así también puedo hacer mis cosas? Me parece estupendo. Así ya empezamos directamente y los disfrutamos. Vale, son ahora menos cuatro entre que nos ponemos y tal. ¿Te da tiempo en veinte minutillos de hacerlo más o menos? Sí, 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 sí. Más o menos. Y luego ya la despedida. Pues fenomenal. Gracias, vamos a ello. Gracias a ti. Disfrutadlo todos. Disfrutadlo. Por esta maravilla, maravillosa comunidad que has generado. Gracias. Muy bien. Pues te voy a pedir que busques una postura cómoda donde estás para estar un ratito aquí, ahora, presente. Cierra los ojos suavemente para cerrar las ventanas hacia el interior. Sonríete a ti misma, a ti mismo y salúdate con cariño. Tal vez no lo hayas hecho en todo el día. Vamos a hacer unas respiraciones conscientes para entrar en sintonía con nosotros mismos, con nosotras mismas y también nutrirnos con esta bonita energía que tenemos aquí, ahora. Te voy a invitar dentro de un momento a inspirar como si olieras la flor preferida, tu flor preferida o el aroma de la hierba recién cortada o de la tierra mojada y después hacer una pequeña pausa y cuando soltemos por la nariz soltar todo el cuerpo, esponjarnos. ¿Lo hacemos juntos? Muy bien. Vamos a inspirar hinchando el vientre, el pecho. Hacemos una apnea y soltamos el pecho, el vientre. Inspiramos para inspirarnos todos juntos en esta red de luz y de paz. Hacemos una pausa y exhalamos soltando el cuerpo y todas aquellas cosas que ocupan y no generan. Volvemos a inspirar vida nueva hinchando vientre, hinchando pecho, aire nuevo. Retén esa vida para que hagan tus células, en tu mente y luego suelta, soltando todo el aire del pecho y del vientre. Te voy a invitar a mantener una respiración más o menos consciente de disfrute en cada inhalación, inspirar para inspirarte y en cada exhalación durante el resto del tiempo. Tal vez con la inspiración y con la exhalación tu cuerpo se haya hecho presente. Toma conciencia de tu cuerpo, de tu piel, de tus músculos, de tus huesos. Agradece a tu cuerpo a este traje espacial que te permite vivir esta aventura llamada vida, estar aquí, ahora, todos juntos. Sonríe, sonríe y agradece a tus plantas de los pies, a tus pies, a tus tobillos, a tus gemelos, a tus piernas, a tus rodillas. Sonríe a cada parte agradeciendo todo lo que hacen por ti cada día. Agradece a tus muslos por delante y por detrás, a toda la zona que te permite estar sentada, a las caderas. agradece a los palacios sexuales, a todos los órganos y vísceras que hay en toda la zona del tronco, los intestinos, toda la zona de la digestión, el estómago, el bazo, el páncreas, toda la zona de energía, el hígado, la vesícula. Agradece a la columna vertebral y siéntela llena de vida. Sonríe a cada una de las vértebras y a la médula espinal. Agradece a los pulmones que albergan el corazón. Agradece también a todos los huesos, las costillas, la clavícula, los huesos del hombro, las articulaciones, las articulaciones del codo, la muñeca. Agradece al cuello, a las cervicales. Al cráneo, a la masa cerebral, a los ojos, a la boca. Agradece a los oídos, a la nariz. Agradece a todo el cuerpo que estás viva, que estás vivo, presente, aquí y ahora. Después de sentir este despertar corporal, te voy a invitar a sentir un punto de luz en el corazón o en el plexo solar, una llama de amor viva. Esa llama que te voy a invitar a llenarla de luz y de grandeza para que se irradie a las mil y pico personas que estamos aquí. que visualices también un montón de llamitas alrededor tuyo que son todas las personas del mundo que en este momento están meditando. No estás sola, no estás solo. Estamos conectados y formando una red de luz, de paz y de amor. Somos sembradores de luz, de paz y de amor. Toma una respiración gozosa para sentir esta llama y las llamas alrededor para nutrirte con su calidez y con su calidad. Inspira para inspirarte. Y al exhalar permite que toda esta potencia grupal suelte todas aquellas cosas que ya no quieres para tu vida. Inspira para inspirarte con toda esta red y exhala y suelta. Muy bien. Te voy a pedir ahora que abras un poquito los ojos o los mantengas medio entornados y muevas los dedos de las manos y los dedos de los pies para preparar este chikung de la paz lo primero que vamos a hacer es tomar fuego de esta hoguera que hemos creado entre todos y vamos a hacer así con las manos llevando el fuego a las palmas esto lo hace mucho el chikung muy bien y ahora las vamos a poner aquí en todo nuestro caldero nuestro caldero inferior toda la zona de estoy en paz conmigo mismo y ahora vamos a hacer algunos círculos algunos círculos hacia el lado que quieras llevando amor cariño y paz y contacto a esa zona tan entrañable de las entrañas de estar aquí en mis entrañas en paz muy bien te voy a invitar a generar un poquito de fricción en las ingles en las caderas incluso adelantarte y poner un poco de fricción también haciendo círculos en los riñones ¿vale? estamos activando la zona muy bien muy bien tomando conciencia amorosa del caldero inferior el de estoy en paz conmigo mismo ahora ya deja las manos quietas y te voy a pedir dentro de un momento que inspires e hinches el vientre como por delante y por detrás como si fuera un globo grande hagas una apnea retengas la respiración y ahí digas ese canto en alto volumen interno estoy en paz conmigo misma conmigo mismo o si lo prefieres quiero estar en paz conmigo misma conmigo mismo lo vamos a hacer tres veces para que se instale en nosotros y en todas las personas que lo necesiten en este planeta inspiramos para inspirarnos hinchamos el vientre potentemente al retener en la respiración decimos en alto volumen interno estoy en paz conmigo misma conmigo mismo y cuando no podemos más exhalamos por la boca que detoxina mucho muy bien soltamos el cuerpo y lo volvemos a hacer volvemos a inspirar en la apnea estoy en paz conmigo misma conmigo mismo o quiero estar en paz y cuando no puedas más suelta todo lo que te impide estar en paz una vez más inspiro muy suave muy profundo estoy en paz conmigo misma o quiero estar en paz conmigo misma reten el aire lo que puedas y cuando no puedas más suelta por la boca suelta el cuerpo simplemente siente ahora y recoge los frutos recoge los frutos de la respiración y del decreto muy bien ahora vamos a la parte a este caldero intermedio este caldero que está bueno pues que lleva toda esta parte y toda esta parte muy bien entonces este caldero para abrirse a veces necesita que se abra las costillas y vamos a friccionarlas un poco acariciarlas porque hay veces que las costillas se han quedado tan fijas tan bloqueadas con tantas cosas que no sabemos que son como un acordeón apriétalas un poco para que recuerden que se pueden esponjar que son un acordeón muy bien ahora bueno yo soy la única que va a perder la reputación en cámara te voy a pedir que hagas así así como pajaritos por aquí pajaritos por allá muy bien soltando esta parte suelta la parte de la espalda con unos golpecitos muy bien y ahora te voy a pedir que pongas este movimiento esta mudra y des algunos golpecitos por la zona de los pulmones incluso hagas el sonido que permite que se suelte que permite que se suelta la tristeza las nostalgias las frustraciones suéltalo todo suéltalo todo y quémalo en esta hoguera maravillosa que hemos generado todos los que estamos meditando muy bien soltamos ahora la parte del centro sentimos que nuestros hombros están abiertos para que el corazón pueda salir al balcón y ahora te voy a pedir que inspires hincha el vientre abre el pecho y afirmamos estoy en paz con los demás me abro me ofrezco y abro mis brazos y abro mis hombros abierta a la vida abierta sobre todo a los demás estoy en paz estoy en paz con los demás y bajo soltando todo aquello que me impide estar en paz con los demás inspiramos hinchamos vientre hinchamos pecho nos ofrecemos nos abrimos nos abrimos estoy en paz con los demás quiero estar en paz con los demás al llegar con los brazos en cruz suelto los brazos como si estuvieran soltándose en agua densa suavemente una tercera una tercera vez hincho primero vientre abro pecho esponjado estoy en paz con los demás ofrezco mis manos se las doy a los demás y me abro me abro a los demás me abro a la experiencia de ser uno contigo ahora suelto siento como es eso de querer estar en paz con los demás como está mi cuerpo como está mi mente y me dejo hacer recojo los frutos muy bien ahora vamos a ir a una parte que es el caldero superior el caldero de arriba y vamos a ir a una parte por encima de nosotros como si tú ahora miraras con los ojos hacia arriba y miraras a lo que está más allá queremos estar en paz con lo que trae la vida queremos estar en paz con lo que trae el camino el Tao o también estar en paz con Dios vaya estar en paz con aquello que te peleas cuando las cosas no salen como esperabas aquí es muy importante que personalices tu canto estoy en paz con el universo estoy en paz con la vida estoy en paz con el Tao estoy en paz con Dios vamos a preparar este caldero y lo primero que vamos a hacer es dar un pequeño masaje en la zona en la zona del tallo que a veces se tensa mucho cuando nos peleamos con la vida abre un poquito la boca como como soltando aceptar aceptar lo que viene y aprender a bailar con el misterio que toca es la gran forma para ser un sembrador de paz y de amor muy bien soltamos sentimos ahora vamos a mover el cuello de arriba con la sensación de decir sí a la vida sí a lo que trae la vida sí 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 y decimos sí en medicina china es interesante porque miras al cielo miras a la tierra miras al cielo miras a la tierra y dices sí sí muy bien ahora nos vamos a venir arriba y vamos a decir un sí más grande y lo voy a hacer yo una vez y espero que lo hagáis en casa y despertéis a quien sea necesario inspiramos sí y sonríes al cielo diciendo un sí grande a la vida expiro sí muy bien es una forma de preparar la parte de arriba volvemos a hacerlo sí mirando al techo mirando al cielo y diciendo sí ya que la I tiene unas propiedades muy curiosas en toda la zona de la psique ahora vamos a acariciar un poco la zona de la frente como queriendo quitar todos aquellos pensamientos rumiantes que ocupan y no generan vamos a soltarlos muy bien vamos a soltarlos soltamos y ahora también para preparar este caldero vamos a dejar muy quieta la cabeza muy quieta y vamos a subir los ojos hacia arriba hacia abajo como haciendo así hacia arriba y hacia abajo que con tanta pantalla se nos quedan fijos y también se nos queda a veces fija y rígida la mente muy bien hacia izquierda y hacia derecha ahora haciendo un giro hacia un lado y hacia otro muy bien todo esto para preparar el siguiente movimiento ahora vamos a inspirar hinchando el vientre hinchando el pecho subimos las manos las estiramos miramos al cielo y decimos estoy en paz con la vida estoy en paz con el camino estoy en paz con Dios con lo que tú quieras y cuando bajamos acariciamos todo nuestro campo energético y generamos como una segunda piel una órbita llena de paz llena de paz de amor a nuestro alrededor muy bien vamos a volverlo a hacer sentimos la llama que irradia junto con las otras llamas inspiramos hinchamos el vientre abrimos el pecho subimos los brazos los estiramos decimos el decreto sin respirar estoy en paz con la vida con lo que trae la vida el camino estoy en paz con el Tao o con Dios y luego me rindo acaricio todo mi campo energético cerrando todas las posibles fugas y quedándome en un en una órbita de paz y de amor una vez más hincho vientre pecho estoy en paz con lo que trae la vida y aquí suelto suelto y siento siento cómo está cómo está mi cuerpo en este momento y ahora que hemos preparado los calderos vamos a hacerlo todo seguido una vez que es lo que yo muchas veces hago por las mañanas ¿vale? vamos a hacer seguido dos veces estoy en paz conmigo misma conmigo mismo estoy en paz con los demás estoy en paz con el universo con lo que trae la vida con el canto que tú quieras cantar preparadas preparados muy bien hinchamos el vientre estoy en paz conmigo misma conmigo mismo y suelto lo que me impide estar en paz espando pecho estoy en paz con los demás me acerco y suelto todo lo que me impide estar en paz con los demás vuelvo a hinchar el vientre abrir el pecho subir la sonrisa arriba estirarme estoy en paz con lo que trae la vida y me ensancho me vuelvo grande la llama se extiende por todos mis células estoy en paz con la vida quiero estar en paz con la vida una vez más inspiro vientre estoy en paz conmigo misma suelto lo que me impide estar en paz estoy en paz con los demás me abro y suelto lo que me impide estar en paz con los demás estoy en paz nichando vientre pecho clavículas arriba estoy en paz con lo que trae la vida acaricio todo mi entorno mi campo energético y me genero una segunda piel llena de paz y de amor y me quedo aquí un instante sintiendo recogiendo los frutos sintiendo que la llama de amor y de paz que formamos entre todos está luminosa y en calma es una luz y una paz que no le afectan las tormentas que brilla que irradia que llena los momentos de cariño que los vive como únicos esta llama de amor y de paz sabe que hay algo muy importante más importante de lo que pasa lo más importante ahora es ser sembradores de paz de cariño de momentos entrañables mantén esta llama de sonrisa de conexión conviértete en un gran sembrador de la paz siente siente a todas las personas y a todas las llamas que hay alrededor tuyo ahora no estás sola respira y siente también como tu llama te reconforta y como su llama también te reconforta y te fortalece estoy en paz conmigo misma estoy en paz con los demás estoy en paz con lo que trae la vida soy una sembradora un sembrador de paz y ahora te voy a pedir que abras los ojos muevas los dedos de las manos los dedos de los pies un momentito antes de terminar pongas tus manos así y de alguna forma vamos a amasar algún momento bonito algún momento bonito que haya tenido para ti este pequeño chikún esta pequeña meditación de la paz llena de energía porque ahora la vamos a lanzar a los lugares de planeta que realmente necesiten mucha paz muy bien tómala en tus manos a la una a la dos a las tres va por ustedes y ya hemos lanzado las primeras semillas de paz siente cómo ha cambiado tu estado siente cómo está tu mente cómo está tu cuerpo puedes hacer este pequeño ejercicio de respiración china y estos pequeños cantos cada vez que la pierdas que pierdas la paz mucha salud y mucha paz muchas gracias 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 a todos gracias a todos por sumados, ha sido creo que lo hemos sentido todos algo muy muy bonito gracias Techo gracias de verdad gracias por ser una súper sembradora de paz, de amor, de buena onda en todo este tiempo gracias nos vemos muy pronto y por aquí está mucha gente dándote las gracias gracias a todos gracias a todas juntos aquí hasta pronto hasta pronto, nos vemos prontito gracias chao